esto es minecraft en un bloqueo así donde lo dejamos ayer entonces ese maldito cerdo encima bueno aquí un pedacito con cámara normal ya luego empieza la cámara rápida de por 8 porque este vídeo tiene más de 40 minutos y porque no sea tan largo o sea 40 minutos lo vamos a comprimir y que empiece de una vez la cámara rápida lo que decidí hacer al inicio fue seguir haciendo más espacio para el piso ya que en el anterior vídeo habíamos conseguido bastante madera esta vez para seguir ampliando el piso toda esa parte arriba para que haya más espacio ya que los animales están comprimiendo un chingo chingos de losas chingos de losas y al seguir haciendo más madera porque en esta parte ya es donde se necesita bastante como se llama esa cosa vallas ahí me hacía falta losa un poco de parkour la madera va por igual no importa su color esto combinadito se me acabó decidí romper hasta esa parte para que no salieran y terminé haciéndolo así así fue como quedó el espacio ya había agrandado y quité toda esa parte para que se liberen y empecé a hacer creció el árbol por fin creció el maldito árbol lo cortamos de boca en chinga en chinga se cortó el árbol guardamos luz sobrante porque en el inventario podemos perderlo todo por si caemos ponemos el rotoño a crecer nuevamente y a seguir expandiendo la jaula para los animales para las vaquitas ahí puse otra vez la pared de tierra porque no tengo más material dice que se metieran con trigo porque no iban a entrar y empezó a aparecer más animales empezó a ver más vacas champi en vacas vacas normales dice que se metieran todas pero es difícil salir porque son muchas y sigue ese cerdo encima como no sé hacer que baje sacar bastante material en ese en ese bloque ya que en ese bloque está todo minecraft salen más vacas muchos más animales más ovejas más pollos está amaneciendo no hay pedo es que está mejor cuando está de día en ese cofre medio bastante polvo de hueso no sé para qué objetivo tendrá ese cerdo otra vez encima no sé por qué que le hará empezó a llover así pensé que iba a crecer más rápido los árboles decidí plantar otro a ver si crecía más rápido pero nunca salió otro en ese momento es donde sube de nivel ahí no creo falta bastante así está subiendo el nivel creo va para el nivel 2 donde ya te da minas y piedra me salió el primer zombi el primer mob se me abrió dos veces el cofre por andar clickeando y decidí hacer comer una manzanita y ahí fue el hice un poco de antorches ahí fue el momento sad valió madre y a reconstruir todo porque pinche creeper valió que eso hizo que nuestra construcción y era ya que me había enojado pues mate también a la araña ya lo había dejado en paz se hizo ya de noche nuevamente pues tranquilamente ya había llegado el vídeo si tarda bastante ya que ahí es donde me vuelve a salir otro creeper así que decidí moverlos hasta la otra esquina así evitar muertes indeseadas porque no quiero que se muera ninguno de estos se salían por la esquinita tuve que arreglar todo eso fue un desmadre ya que noté que iban a salir más creepers y que iban a volver a hacer sus desmadres en esa parte es donde creo sale otro creeper al empezar a minar nuevamente igual esto va agachado no puedo alejarme porque confío en que me va a seguir saliendo materiales me salen pollos materiales ya con medio miedito estar picando todas esas cosas momentos sad banda momentos sad nuevamente a construir todos las vacas se salían tuve que sacrificar a un cerdo y una vaca porque no se quitaban a reconstruir las vallas porque se rompieron todas si te gustó deja tu like y si no a la chingada no se quitaban